de la fregada las cosas en veracruz puerto y alrededores por el temporal de lluvias que no ha parado desde que inició el fin de semana aquí les muestro algunos vídeos y desperfectos comenzamos así amanece el estado de veracruz este lunes con lluvias y tormentas en su mayor parte algunas muy fuertes con acumulados superiores a los 150 milímetros en las últimas 24 horas se espera que el temporal lluvioso continúe durante 24 horas más un socavón gigante se tragó literalmente una camioneta en el fraccionamiento los pinos en la zona norte del puerto atención comunidad boca entérate no hay paso por la riviera veracruzana y la gente se regresa por sentido contrario mucho ojo abusados no hay paso de la comunidad de la aguada antón lizardo